¡Alegancia! ¡Publica! 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 ¡Sin enfermeros! ¡No hay sanidad! ¡Sin enfermeros! ¡Te falta ya una buena sanidad! ¡Sin enfermeros! ¡No hay sanidad! ¡No funcionen! ¡Menos millones! ¡No funcionen! ¡No funcionen! ¡No funcionen! ¡Publica! 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 ¡Menos señorías! ¡Más enfermerías! ¡Publica! ¡Publica! ¡Sin enfermeras! ¡No hay sanidad! ¡Sin enfermeras! ¡Más sanidad! ¡Sin enfermeras! ¡Supicientes! ¡Publica! ¡Publica! Esencial, sanitaria y cuidados Acaso Expertas porque llevan Las enfermeras y los enfermeros, compañeros y compañeras Representan el presente ¡Aplausos!